El fortalecimiento de los actores políticos en los países de renta baja. Con ocasión del desarrollo económico de los países en proceso de modernización, el capital incrementalmente se convirtió en el mayor activo de influencia social de la ciudadanía autónoma. Por su propia naturaleza, este maná de las actividades que dan valor a los procesos de trabajo de los individuos facilitando formatos de oferta y demanda de bienes y servicios. En el caso en concreto de las economías de renta alta, su posición histórica y estratégica les posibilitó adaptar sus modelos de organización del siglo XX y XXI con la ausencia de la presión internacional de antaño y sin las tensiones sociales derivadas de la escasez del siglo XIX. A finales del siglo XX, adicionalmente, China logró formatos acelerados de adaptación al nuevo esquema a partir de la conjugación de una robusta cultura civil y la omnipresencia de la autoridad del Estado para encaminar rápidos flujos de capital de los principales territorios de renta alta a su propio territorio. En el caso en particular de Latinoamérica, el siglo XX ha estado enmarcado por un incremento moderado del capital, franqueado por limitaciones sistémicas domésticas y unas condiciones de vulnerabilidad e inferioridad respecto a las economías de renta alta. En ese contexto, el aparato del Estado, en vez de aportar al proceso de modernización y desarrollo del mercado, se encargó por su robustez a fortalecer posiciones de dominio de actores que expresamente no producen nada y se identifican como los políticos de profesión, ni que a partir de acuerdos entre privados posibilitan la acción de valor a producto de sus interacciones. Adicionalmente, estos se han visto con ingresos extremadamente superiores a la media. Cuentan con la capacidad de destinación de gasto para actividades que no agregan valor a la cadena de producción y se rigen por la racionalidad y maximización de beneficios derivados de la influencia que tienen sobre los electores. El fortalecimiento de los actores políticos en los países de renta alta es la mayor amenaza a la democracia real, entendida esta como el ecosistema de organización civil formado a partir de acuerdos entre actores individuales y privados, facilitado en gran medida en la sociedad moderna por las economías de mercado y el respeto a la propiedad privada. La capacidad de influencia de los actores políticos de profesión se suma a su capacidad de exposición del gasto público, que fortalece aún más el ciclo de concentración de poder político y económico improductivo. En los casos en concreto en donde los países tienen serias limitaciones de acceso a capital, esto es legitimado por la arquitectura de gobernanza que le favorece al actor su capacidad de influencia sobre el equilibrio civil-ciudadano. Adicionalmente, los políticos de profesión tienen capacidad de exposición del gasto público, lo que fortalece aún más el ciclo de concentración de su propio poder, totalmente improductivo. Con ello, cualquier intento de establecer relaciones horizontales entre los ciudadanos es cercenado por la capacidad de influencia del free rider institucional, convencionalmente corporizado en la antigua figura del representante político, en los cuerpos de democracia representativa que tienen su origen en la Revolución Francesa. El tránsito de estas figuras en las sociedades de capital escaso, la sofisticación y el desarrollo de sus operaciones, y su capacidad de reproducción dentro de los cánones de la democracia representativa, es la peor amenaza institucional de la democracia en el sentido formal del término. Gracias. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.